Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Bueno compañeros, estamos en nuestro tercer bloque. Bienvenidos nuevamente. Y en esta editorial se la quiero dedicar al enorme desafío de la educación popular. Fíjense que Perón, así ya con la iniciativa de Evita también, puso en marcha el Parque de los Derechos del Trabajador, ahí en Centenario Uruguayo, creo, y Avenida Mitre en Avellaneda. Hoy es el Parque de Villa Domínico, en ese momento llaman los Derechos del Trabajador. Eran grandes piletas y un gran polideportivo enorme donde la gente iba los fines de semana a pasarla bien ahí. Después tenías el Parque de los Derechos de la Ancianidad. Hoy Parque Iperia y la Ola destruyeron todas las estructuras. Era todo un parque dedicado a la gente mayor, donde tenían el centro de trabajo, labor terapia, alojamiento, quintas, había de todo. Bueno, realmente era un paraíso. Todavía queda el arco de la entrada, ahí si a ustedes les gusta curiosear y sacar alguna foto, todavía está el arco de entrada, Parque de los Derechos de la Ancianidad. Y acto seguido, después de unos 3, 4 kilómetros de parque, te encontrabas con la ciudad infantil de Gonet, ahí a las puertas de la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque las familias iban a visitar a sus abuelos, a sus padres, que no estaban en un geriátrico, eso no era un geriátrico, sino en un parque, para disfrutar, a trabajar, tener guías para poder hacer terapia, gimnasia, deporte, hacían de todo, la gente mayor allí, ¿no? Las que se jubilaban, a la edad de 60, 65 años se jubilaba la gente y podía disfrutar de su vida allá, con una muy buena jubilación. Y los fines de semana llegaban los familiares, los hijos, los nietos, y iban a disfrutar de una jornada en la ciudad infantil con sus nietos, ¿no? Haciendo esa síntesis, se acercaban a esos dos extremos de la vida. ¿Por qué? Porque había que vivir feliz. Porque realmente, como decía lo más importante, Perón y Evita decía, la felicidad del pueblo, con lo cual podemos construir la grandeza de la nación. Nos han vuelto un pueblo triste, odioso, ¿sí? Y que abandonó la felicidad como algo ridículo, como un valor ridículo de la vida, ¿no? Pues es un enorme desafío de volver a reeducar, de alfabetizar políticamente al pueblo. La escuela pública, compañeros, la escuela pública, la radio, la televisión, la TV en YouTube, debemos pensarla, concebirla en lo inmediato, como una unidad política de la educación joven y la construcción popular del hábitat político del poder popular, donde habita el poder popular. Ahora, acá Perón crea, después del 52, creo que el 50, comienza a construir las ciudades estudiantiles, en Buenos Aires, donde hoy está la sede de Gendarmería Nacional, casualmente, en Córdoba, ¿qué más? En Mendoza y creo que en Rosario, crea las ciudades estudiantiles, donde los jóvenes entre 8 y 14 años iban a conocer cuáles eran los derechos ciudadanos que debían asumir después de los 16, 17, 18 años, ¿no? Iban ahí hasta los 14, 15 años y sabían que en 3 años tenían que asumir esos derechos, ¿no? Cómo votar, cómo elegir concejales, cómo elegir intendente, cómo elegir un gobernador, cómo elegir un presidente, cómo elegir un diputado, un senador nacional, qué era un senador nacional, qué era un diputado nacional, de los 8 a los 15 años. Y eso fue destruido por la Revolución Libertadora de 55 y por la Junta Consultiva Nacional, siempre insisto que son los corresponsables de Arambur y Rojas de su desastre. Pero los suizos que no son estúpidos le piden a Perón en 1972 el mismo plan y en Lucerna, Suiza, consideran la participación política de los niños, los definieron, legislaron y definieron la categoría de los niños como sujetos políticos en formación, como sujetos políticos en formación. Entonces, viniendo desde esa arqueología peronista, te pregunto a vos, compañero y compañera, ¿deben militar en política los niños? Hace tiempo que esta pregunta no se la plantea, por ejemplo, en Lucerna, una ciudad turística de Suiza, ¿no? Desde hace 30 años, 1972, calculá, ¿sí? Hace 30 años está a la orden del día de que los niños de 8 a 14 años se dediquen a la formación política. Una vez por semana, llevan 3 días, 4 días a la ciudad estudiantil y se quedan ahí a dormir, a comer y compañía, y a formarse políticamente. De los 8 a los 14 años, ¿está bien? El Parlamento de los niños hace como una escuela de unidad política neutral y no partidaria, y almanos vuelta, ensayan un parlamento y les sirve de plataforma y experiencia ciudadana futura. Podemos ver, porque Suiza tiene un sistema de democracia indirecta, donde los actos de gobierno, tal vez no les importa, pero cuando el gobierno tiene que tomar una decisión sobre una ley o la aplicación de un programa de gobierno, tienen que llamar a consulta popular vinculante, a previsito. Y el pueblo decide si esa medida de gobierno es aceptable. O sea, si hay una ley de bases o un decreto, un DNU famoso este, en Suiza, si lo quieren llevar acá, o tienen que llamar a un previsito, una consulta popular para que el pueblo lo apruebe. Por eso hablan de una democracia indirecta. Si a los pibes no los formaban de los 8 a los 14 años, de qué se trata una democracia indirecta, estarían peor que acá, ¿no es cierto? Que acá, si les hablas de eso, no saben de qué se trata la gente común. Y podemos ver, estuve diciendo un artículo, como Lorena, Matis y Eno son miembros del Parlamento de los Niños en la escuela y ve un video, nos habla de sus inusuales actividades de ocio en este sistema de ciudad estudiantil. Lorena y Matis, de 11 y 13 años respectivamente, forman la co-presidencia del Parlamento de los Niños y dirigen las sesiones, son presidente y vicepresidenta, que se celebra 13 veces al año, los miércoles por la tarde. Los miércoles por la tarde los pibes van al Parlamento de los Niños a plantear y discutir proyectos legislativos para los niños. Los niños, los niños. Por eso digo, ¿deben militar políticamente los niños? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eno ya tiene planes bastante concretos para su futuro político, con solo 10 años de edad. Son 3 de los cerca de 90 miembros, todos entre 8 y 14 años del Parlamento. Son 90 miembros, niños, en Lucerna, de 8 a 14 años. Los niños tienen pertinencia y competencia democrática, es decir, son sujetos políticos para la legislación de Lucerna. Son políticamente competentes, saben exactamente qué herramientas tienen y cómo pueden utilizarlas para participar en la política de la ciudad de Lucerna y tratar políticas de temáticas de la ciudad inherentes a las inquietudes y necesidades de los niños que son sus edades. Saben por qué pueden y su instrumento más potente es la escuela como unidad política. Por eso la escuela es la unidad política y tienen plataformas de redes sociales también como unidad política, donde los chicos planteen proyectos, ideas, respuestas, modificaciones a los proyectos, a los programas que llevan adelante. Y es el postulado que da a los niños el mismo poder que un miembro del Parlamento de la ciudad de los grandes. ¿Se entendió? Una vez tuvimos en Argentina las ciudades estudiantiles para educación política de los niños púbres y adolescentes. Se construyó y desarrollaron 5 ciudades estudiantiles en las 5 ciudades capitales de nuestro país. La revolución fusiladora de 1955 destruyó estos centros principales de un programa de poder popular de mucho mayor alcance que alcanzaba a los chicos de entre 8 y 15 años. En las líneas que siguen expongo, expongo en los comentarios que siguen, algunas ideas acerca de los desafíos que enfrenta el quehacer político debido a nuestro grave déficit de educación popular, de analfabetismo político grave. Y en la coyuntura en que vivimos, intento, compañeros y compañeras por ello, motivar la imaginación, el interés de quienes evocan la vocación política, inclusive desde la adolescencia. Son reflexiones que compartimos con la emergente traza que realizó Juan Domingo Perón, María Eva Duarte de Pedrón y Isabel Perón, cuando impuso en marcha la preparación humana de aquella etapa doctrinaria de la erupción justicialista entre el 4 de junio del 43 y el 17 de octubre de 1945, para que el pueblo, que es la génesis y el destinatario final, el alfa y el omega del poder político popular, del poder político de gobierno, y la autoridad política que le otorga el pueblo a su presidente, se involucrara y protagonizara la acción política de esa revolución y que incentivaran a la juventud, a sus hijos. El extraordinario fenómeno humano de construir, previamente, a constituir un gobierno, su propia doctrina política en esa futura toma del poder del pueblo, para ejecutar todos los sueños, esperanzas y promesas convertidos por el mismo pueblo en programas y planes de gobierno que constituyeran los actos de la acción de un gobierno revolucionario como de Juan Domingo Perón y de Eva Perón. Precisamente, esa construcción popular del hábitat del poder político y social sólo fue posible gracias a una fuerte impronta de educación popular que entre el 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45 produjo nada más y nada menos que 100.000 predicadores de la revolución justicialista. Comenzó llamándose Revolución Nacional y después adoptó el nombre de Revolución Justicialista porque era una revolución de justicia social. Pero esa preparación humana arrojó una fuerza política de 100.000 cuadros políticos militando esta revolución por todos los rincones de la patria. Fíjense hoy, si hay alguna fuerza política encerrada en un partido político de mezquindades y de miserabilidades, a ver si tienen la misma vocación siquiera. Precisamente, esa construcción popular del hábitat del poder político y social sólo fue posible gracias a un fuerte impronta de educación popular que luego de institucionalizado como gobierno adoptó la forma de escuela superior de conducción política y de escuela superior de gobierno y administración pública nacional, provincial y municipal. Y hoy hay unos sustitutos que están dando vueltas por ahí tratando de vender peronismo barato, franquiciado, de franquicias que no tienen ni pie ni cabeza. Esa multitudinaria emancipación de la ignorancia supina que vivía el pueblo que había emergido de la década infame, de la década del 30, de 1930 en la que estaba sumergido el pueblo argentino fue la realizadora de la única independencia económica de la única soberanía política y la justicia social que tuvieron los argentinos en toda su historia. Estos próceres de la independencia económica de la patria argentina, próceres de la patria argentina con independencia económica, con soberanía política y justicia social fueron únicamente Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón. Y luego después heredó a la plataforma de trabajo María Estela Martínez o Isabel Perón. Pero fue también el mayor genocidio cometido al proscribirse su continuidad, su continuación con el golpe de Estado del 55 la derogación por bando militar de la constitución justicialista en el 56, apoyada a la medida por la mayoría de los partidos políticos antipopulares que representaban la voluntad de la mayoría argentina es decir, la Junta Consultiva Nacional que la señora Cristina Fernández de Quina intenta reivindicar con Alicia Moro de Justo colgando el cuadro de ella al lado de la de Eva Perón vaya a saber cuál es la intriga o el delirio igual que el plan con íntesis apéndice, el plan de conmoción interna del Estado de 1958 de Arturo Frondizi apéndice del plan Cóndor latinoamericano y del Estado Mayor Conjunto de las 3 Fuerzas Armadas de Inteligencia Operativa que formaron las 3 Fuerzas Armadas Ejército Armada y Fuerza Aérea y después también las 4 Fuerzas de Seguridad la Aeroportuaria, la Policía Federal la Prefectura y la Gendarmería eso era el Estado Mayor Conjunto de Inteligencia Operativa de las 3 Fuerzas Armadas llamada AAA y que permitió la ejecución del Decreto Ley 4161 que te prohibía pensar hasta en Perón y que fue el que emitió con legalidad absoluta de un gobierno de facto de un gobierno fusilador de Arromburo y Rojas nada más y nada menos que la Junta Consultiva Nacional que tenía todos estos personajes del Partido Comunista, del Partido Socialista del Partido Radical del Partido Demócrata Cristiano del Partido Demócrata Liberal del Conservador Popular ahí se dio un cita a todos desde Julio Argentino Noble fundador del diario Clarín del Grupo Clarín hasta Alicia Moro de Justo Américo Yoldi Nicolás Repeto qué sé yo todos los traidores a la patria todas proscripciones del protagonismo popular del poder político por eso hablo de educación popular fue también la mayor preocupación de Perón en sus últimos años de vida ¿y qué se usó para poder atenuar este crimen? limpiar la historia o sea, le llaman deshistorialización del tiempo en vez de ser una línea de tiempo con hechos concretos como si fuera una soga para colgar la ropa hacen un círculo en la educación popular debemos aprender a colocar los conceptos el lenguaje plástico es decir ni que sea una piedra que poco lo entienda ni líquido al que nadie le importe existe un principio sagrado y no se trata de que el pueblo entienda lo que hago sino que vea lo que yo hago como se enseñó Perón si no logramos transformar el concepto en metáfora en imagen seguiremos hablando de un lenguaje ajeno y corremos el riesgo de llevar al pueblo a usar un lenguaje intelectualista ¿sí? que no sirve para nada un ejemplo del lenguaje intelectualista es el caso del carcelero que teníamos ahí en en la cárcel de caseros que leía las cartas los últimos días que estuvimos detenidos que nos pasaron al Poder Ejecutivo Nacional después lo llevaron ahí después de estar detenido en Campo de Mayo y compañía y las cartas que nos llegaban en los penales ¿no? de la detención política para censurarlas ¿no? un día conversaba con nosotros ya en las últimas dos semanas que estuvimos ahí y el carcelero el guardia el guardia del penal se quejaba de los problemas sentimentales que tenía con su novia y fíjense como los tipos censuraban las cartas que nos llegaban a nosotros al poco tiempo le preguntamos por qué cómo iban las cosas y me respondió ay hermano el asunto está difícil nos encontramos en un antagonismo creo que irreparable este era un lenguaje intelectual que el tipo había copiado de las cartas que nos llegaban él había leído en nuestras cartas la palabra antagonismo y la encontró bonita y la incluyó en el vocabulario de su lenguaje está bien pero digo es un fenómeno también fíjense me detengo ahí de educación popular que el lenguaje intelectualista de la izquierda y la derecha llevan a que se usen los términos en situaciones que no son reales otro principio de la educación popular es la necesidad de tener un tendedero donde se puedan colgar los los conceptos en analizar la realidad el tendedero de la percepción del tiempo como historia y la historia se caracteriza siempre por la aparición de los hechos nuevos que hay que significarlos y que marcarlos en la línea histórica de modo que actuando como a causa acciones eficaces de hechos históricos como hechos nuevos que actuando como a causa produzcan las consecuencias de los objetivos deseados ¿no es cierto? el quehacer político y diario de los hechos nuevos que construye el parámetro dominante de la revolución que transforma estructuras y modos de pensar y sentir en el proceso político del pueblo es un hecho de que existen civilizaciones tribos y grupos que no tienen la idea del tiempo como historia ¿sí? como los antiguos griegos para quienes el tiempo era cíclico pero como el tiempo es el quehacer político que construye una geografía que cambia día a día que es la antropogeografía hacia la geografía humana de los territorios que se llenan la boca hablando de los territorios saben de qué están hablando esa antropogeografía varía minuto a minuto lo que hoy es una verdad mañana es superada por otra superior mejor ¿sí? una geografía que cambia día día tras día y que tiene movimiento por eso Perón como organización partidaria crea el movimiento nacional peronista si no hubiera creado un partido y listo es la antropogeografía del proceso humano y técnico que es la historia es la ciencia política la historia es entonces la geografía humana en movimiento ¿sí? es la geografía en movimiento por el contrario la esencia del neoliberalismo capitalista como la sustancia del marxismo liberal es la deshistorización del tiempo quitarle a la historia el tiempo y al tiempo la historia y la abstracción ideológica convertida en un estado de ánimo definida como progresismo y fíjense que es tan idiota esto que siguen los dictados de Fukuyama cuando en la época de Menem declaró el japonés declaró el fin de la ideología en verdad quería significar el fin de la historia una argentina que tuvo una revolución justicialista se perdía en la historia por eso dijo el fin de las ideologías porque esa revolución produjo un estado ideológico que en su cuerpo dogmático de la sustitución del 11 de marzo de 1949 encontrase el tratado ideológico de esa revolución que fue nada más y nada menos que el estatuto revolucionario el estatuto de la revolución que creó como sistema el justicialismo un estado de justicia social y con ese fin de la historia Fukuyama no hizo otra cosa que expresar lo que el neoliberalismo y el marxismo quieren lograr para evitar su extinción hemos llegado a la plenitud del tiempo sin historia a la plenitud del tiempo pero sin historia el método neoliberal de producción capitalista el mercado con tolerancia marxista hacia la intervención estatal el mercado con tolerancia marxista hacia la intervención del estado es decir los empresarios desembarcando desembarcando en el estado y haciendo del estado lo que quieren son pocos los escogidos y muchos los excluidos ya que no tiene caso no tiene caso querer luchar por una sociedad alternativa o un estado de bienestar como plantea actualmente es difícil hablar de sociedad alternativa de justicialismo de tercera posición se ha creado un sentimiento del síndrome de Estocolmo una especie de pudor de vergüenza un bloqueo emocional alrededor de este asunto de definirse como peronista de hablar de que una unidad de militancia en un barrio puede llamarse casa peronista y que seis casas peronistas pueden constituir una unidad básica de acción política y acción social es raro es muy muy raro pero han logrado este síndrome de Estocolmo donde el secuestrado comienza a identificarse con el secuestrador es un bloqueo emocional alrededor de este asunto es el síndrome de Estocolmo una especie de vergüenza de llamarse peronista la idea de que el tiempo es historia proviene de los persas fue transmitida a los hebreos y acentuada en la tradición cristiana es curioso que los dos grandes paradigmas de nuestra cultura sean judio-cristianos por ejemplo Jesús y Freud y que por lo tanto trabajaron con los conceptos de tiempo de historia tanto Jesús como Freud que significa geografía en movimiento es decir antropogeografía o geografía humana fíjense que de Simón Bolívar a Juan Domingo Perón y de Juan Domingo Perón a Hugo Chávez Frías solo existió tiempo y historia geografía en movimiento que constituyó el parámetro dominante de este proceso histórico tres militares la misma experiencia social organización y movilización del pueblo para la construcción del poder popular la liberación nacional con base humanista y cristiana la percepción de Jesús en la historia en la geografía en movimiento el dios de Jesús que es el dios de Abraham de Isaac y de Jacob el concepto principal de la prédica de Jesús es la realización del reino de Dios pero como modelo de sociedad en la tierra es la combinación de un proceso histórico hecho verbo cuando Juan el evangelio de Juan dice el verbo hecho carne como proceso social como proceso social es decir es el reino de Dios como modelo de sociedad ¿sí? en la visualización de los valores humanos digo tanto este tema hoy porque aquel que habla de geopolítica y no entiende lo que está pasando en Israel con el anglosionismo o en Estados Unidos donde ya por ley si hablas en contra de Israel podés ir en cana te pueden llegar a procesar penalmente no saben de lo que están hablando analizando geopolítica mundial ¿se entiende bien? o sea esto no es casualidad y podemos hablar de por qué mi ley asumió la presidencia y fue de visita a abrazarse y con letaniajo pero creo que nos merecemos en otro momento otros capítulos para hablar de esto ¿no? pero digo este modelo del reino de Dios en la tierra es la combinación del proceso histórico hecho verbo el verbo hecho carne como proceso social y teológico de Jesús de Dios encarnado en Jesús en la tierra ¿no? es la visualización de los valores humanos como valores trascendentes de carácter divino que poseemos como hijos a imagen y semejanza de Dios Padre según los creyentes ¿no? estos valores se descubren a través de los hechos del quehacer histórico no sólo del evangelio de Jesús sino de todo el parámetro dominante del magisterio social cristiano otro ejemplo es el relato del Génesis donde la creación del mundo aparece marcada por la exterioricidad del tiempo del antes y del después de la aparición del ser humano creado por Dios según la creencia ¿no? la Biblia en el caso del justicialismo no se puede entender sin profundizar en los modos de producción anteriores al monárquico al capitalista y sin comprender cómo sus contradicciones pueden llevar a los modos de producción socialista y comunista ¿sí? es decir la esclavitud culturalmente por sistemas de injusticia social como el capitalista y el marxista que son sistemas de injusticia social que viven del sacrificio del pueblo que no examinan la existencia productiva de la exterioricidad de los seres humanos y su interrelación con el tiempo no importa ni el tiempo ni la calidad de vida en ese tiempo no existe un tiempo infanto-juvenil ni un tiempo de ancianidad en consecuencia no existen tiempos de previsión social que es lo que hablaba Perón por eso aparece la fundación Eva Perón para que esa previsión social llegara hasta el último rincón de la patria para lograr parámetros de movilidad social ascendente de evolución en el sentido de la promoción social de la vida con suceso de justicia social el trabajo la razón de ser justicialista como entidad económica y política determina la calidad de vida del ser humano y es el centro económico y político de la vida en el sistema justicialista el tiempo en relación del trabajo es el medio de promoción social de un sistema justicialista basado en un modelo económico de trabajo acumulado el análisis justicialista supone el rescate del tiempo como historia el rescate de la temporalidad conciliando los intereses individuales con los intereses del bien general o sea del estado nacional en el caso de Freud por ejemplo cuando alguien se somete al psicoanálisis el psicoanalista le pregunta sobre su pasado su infancia y su niñez toda su psicología es un rescate de nuestra temporalidad como individuos como reconciliando nuestros intereses en sentido colectivo por eso habla de tu experiencia histórica la historia tiene que ver con el medio social el neoliberalismo está destruyendo las perspectivas históricas porque como el marxismo practica un tiempo sin tiempo donde se da muerte a la historia por eso corremos el riesgo de hacer educación popular descolgando la ropa sin tener un tendedero es decir donde estaba colgada la ropa a ningún lado si los hechos históricos no existieron ese tendedero en nuestra en nuestra espalda es el tiempo en cuanto a historia es fundamental para que otros puedan visualizar este proceso esto sucede también en la dimensión micro de nuestras vidas porque actualmente las personas tienen dificultad en tener proyectos de vida porque los jóvenes llegan al término de la educación media y no tienen idea del curso superior que desean estudiar la carrera que quieren seguir el rumbo que quieren dar a sus vidas cada vez abandonan más tarde la casa de los padres porque pierden la dimensión histórica todo es aquí y ahora con sensación de exclusión social es decir de ausencia de futuro en definitiva lo que más favorece la desterrización es la televisión y las redes sociales nuestra generación es la última generación literaria porque la literatura es narrativa y la narrativa tiene un comienzo un medio y un final el libro induce al desarrollo histórico mientras que la televisión promueve la circularidad acaba con la idea del pasado presente y futuro comienzo y final pongamos por ejemplo cuando Ayrton Senna corredor de autos y campeón de la Fórmula 1 brasileño murió en un accidente miren en una misma escena de la documental toma en una misma toma lo vimos siendo enterrado recibiendo un premio y dándose un baño de champán en la misma escena lo vemos siendo enterrado sepultado en el cementerio recibiendo un premio de Fórmula 1 como campeón mundial y dándose un baño de champán esto genera en la mente de la nueva generación en la idea de la circularidad nunca la temporalidad nunca hubo un proceso histórico en Ayrton Senna murió quien fue campeón mundial bañándose con champán y mucho menos la esterilicidad lo que fue puede ser lo que puede ser ya fue y lo que sucede ahora no podrá ser después seguramente que no la televisión y a veces las redes sociales constituyen un desafío para la educación popular aunque todo el sistema escolar se basa en la lectura de libros en cierto modo resulta anacrónico porque el mundo ha cambiado a nuestro alrededor porque no es suficiente educar a las personas para leer los textos necesitan ser educados es decir investidos por dentro del rol que tienen en sus vidas y así llegamos al fin del programa creo que esto da materia de educación popular para seguir hablando editorializando en otros programas nuestros así que los invito a seguirnos vamos a seguir tocando el tema que es muy importante les mando un gran abrazo gracias Dayana por la operación y la puesta al aire y nos vemos el próximo martes nuevamente a las 15 horas en justicialismo peronista y no se olviden que este viernes de 13 a 14 estamos con los números de Perón muchas gracias les habló Omar Seijo viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justiciadista hasta el próximo viernes y hasta el próximo martes gracias justicialismo peronista la voz la voz del pueblo de Perón y no se olviden de la voz